Ya vacíen los pastores de la montaña Ya vacíen los pastores de la montaña Desearon los pesares allá en la braña Lleven regalos pa'l neño, manteca y queso casil Y una pellella de ovella pa' que duerma calentí Va que Irina, va que irás y vas al monte Va que Irina, va que irás y vas al monte Has de coller el agua que hay en la fonte Romero verde del monte y agua bendita también Pa' bendecir a ti, niño, en el portal de Belén Yo no tengo riquezas pa' regalarte Yo no tengo riquezas pa' regalarte Pero de lo que tengo voy a llévate Una far de las castañes pa' ver chorizo y tocín Y unas madreñes pequeñes pa' que vacies del camín Esta noche en un duermo que to' ya llegue Esta noche en un duermo que to' ya llegue Quiero cantar Quiero cantar ya al neño en el pesebre Que resuelen ya al bandero Güellas fiestas en el lugar Que soy vaqueira y yo quiero ofrecer y el mío cantar Que soy vaqueira y yo quiero ofrecer y el mío cantar